¿Te presentaste en Sociedad? Bueno, me presento. Soy Vicky Alonso, segunda vedette de la gran revista de Cocodrilo que armó un revuelo en Villa Carlos Paz. Estamos muy, pero muy felices. Y yo en lo personal acabo de cumplir un sueño, así que estoy muy emocionada. Contanos un poquito cómo fue esta experiencia, este debut hoy. Bueno, la verdad que salió perfecto. Cosa que en los debut, viste, que siempre hay algo que falla. Estamos muy, muy felices de haber arribado a Villa Carlos Paz después de tantos años en Mar del Plata. Es mi tercer año en la compañía, así que vengo trabajando junto a Mar y Denise hace bastante. Y bueno, recibí el ascenso, era bailarina, ahora estoy de segunda vedette. Así que estoy muy, muy feliz, muy. ¿Cómo se siente eso de pasar del cuerpo de baile a ya tener una responsabilidad como vedette? ¡Guau! Es una presión muy grande porque uno, bueno, tiene eso del cuerpo de baile, de ir todas iguales y ahora de pronto estás vos sola con tu espíritu. Así que mucho nerviosismo, pero muy feliz porque uno siempre que está en el cuerpo de baile sueña con ir escalando en la revista. Yo particularmente amo este género, así que desde que empecé siempre fue mi sueño estar acá y estoy muy feliz. ¿Primera temporada en Carlos Paz? La primera vez que vengo a Carlos Paz, bueno, en Mar del Plata hago temporada desde que tengo 15 años. Así que enamorada de esta ciudad hermosa, no me quiero volver. Ahora vivo en Capital, así que de pasar del lío a esta ciudad tan bella, estoy totalmente relax y enamorada, enamorada de Carlos Paz. Bueno, ya te vamos a invitar a la radio para tener una charla larga. ¿La invitación para la gente? Bueno, los esperamos todos los días con dos funciones, a las 10 y media y a las 12 y media en el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz. Bueno, felicitaciones y mucha mierda. Muchas gracias. Gracias. Gracias.